En República Dominicana se desarrolló la XXVIII Cumbre Iberoamericana, donde participaron 22 jefas y jefes de Estado de Gobierno, y se denominó Juntos por una Iberoamericana Justa y Sostenible, donde se abordaron temas como la seguridad alimentaria, la arquitectura financiera internacional, el medio ambiente y principios y derechos digitales. En representación de El Salvador, asistió el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Y a partir de ahí hay una serie de actividades que están programadas, foros empresariales, foros sobre seguridad democrática, foros sobre gobiernos locales, una cantidad de reuniones que se piensan establecer para darle al proceso de integración centroamericana un aporte, un impulso y llevarlo como es nuestro sueño a un estadio superior, pasar de la integración a la Unión Centroamericana. En la cumbre, el vicepresidente mencionó la importancia de trascender a la Unión Centroamericana para enfrentar los desafíos comunes articulando esfuerzos. Asimismo, dijo que según el Banco Centroamericano de Integración Económica, los países de la región SICA conforman la cuarta economía de América Latina. También mencionó que en junio El Salvador tomará la presidencia pro-témpore del SICA, donde se establecerán diferentes espacios de diálogo. Hace menos de 48 horas el presidente Bukele anunciaba que habrá una política de incentivos y de cero impuestos a todas las empresas que deseen invertir en los temas de innovación. También este mismo año, en el mes de enero, aprobamos la ley de activos digitales, que no solo incluye las criptomonedas, sino también otro tipo de activos como los token. Tenemos aprobada la ley de Bitcoin como una moneda de curso legal. Se han aprobado otras leyes que ya están en vigor, como la factura digital, la factura electrónica, la firma electrónica, el teletrabajo. Y destacó los esfuerzos del gobierno en temas de seguridad, lo que está ayudando a mejorar la economía del país e impulsando el turismo. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.